¡Suscríbete al canal! Tengo muchas expectativas en torno al álbum Ares de Arcángel, un álbum de Trap. ¿Cómo se dice, doctor? Trap. 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 En la mayoría de sus canciones, producidas por dominicanos, La G.N., SNAI, Censari. Y he tenido la oportunidad de escuchar algunas canciones. Mírame. Exquisitas. Filete, filete. Van a poder disfrutar del Arcángel Romántico, de ese Arcángel de calle. Miren el granjero, señor, un palo. Un palo, el granjero. Y colaboraciones musicales muy interesantes. El Conejo no podía quedarse. La canción lleva por el nombre original. La escuché. Tremenda. No hay una fecha específica de estreno, pero en los próximos días. Y qué bueno. Porque la gente está esperando mucha música de Arcángel, señores. Que se ha mantenido año tras año. Innovando. Innovando. Las colaboraciones musicales siempre rompen. Montándose en todas las olas. Y yo diría que Arcángel es el artista del flow eterno, Sandy. Sí, sí. Lo ha demostrado. Me encantaría que un dominicano salga en el álbum, participe en este álbum. No tengo, básicamente, la información de corazón. Hablo con el diario, pero no le he preguntado esa parte. De verdad, le voy a preguntar. Si sale un dominicano, participa un dominicano. Sería muy interesante. Sería de muchísima ayuda, ya que es un álbum muy esperado. Creo que va a ser un álbum multipremiado también, multinominado también, nominado en premio. Seguro. Seguir el empeño que le ha puesto todo el equipo de Arcángel también a este nuevo trabajo. Y hay que ver si participa un dominicano. Que es un químico, ¿no? Sería bueno. Un flow mafia, un imán. Uno de esos muchachos que representa con orgullo y con talento la música. Y creo que sí, que puede ser posible. Arcángel es un artista que comparte su fama con los demás artistas independientes, con Tiquero, como sea. Y más con los dominicanos que vi. Entre la discusión esto de lo de Luján y la vaina, la habladera es pepla. Llegó fácilmente, déjeme quilla el hombre y no graba más con nadie aquí porque, hey, ha grabado con todo el que lo amerita. De aquí de República Dominicana a él. Con fama o sin fama. Pegado o no pegado. Con mal, le del rey, ven, fulano. Sin problema. El hombre nunca ha tenido ese problema ni esa limitación de participar y darle la oportunidad a la gente. Desde por allá, desde el año uno, con Don Miguelo hasta el día de hoy, con Jaymen, el artista de Mamboquín de aquí, de King Daddy. Así que... En todos sus momentos lo ha hecho. No, en la más alta, en la mediana, en la baja, en TOA. Estoy diciendo en TOA. En TOA. Estaremos indagando e informando si un dominicano, a nivel de interpretación, porque los productores, la mayoría, son dominicanos, participarán en Ares, el álbum más esperado de los últimos tiempos, de Arcángel la Maravilla. ¿Y hay fecha para ese álbum? Es ahora en mayo. Bueno, bien, bien. Al doblar la esquina ya.